Y bienvenidos a su canal de Red Dead Online. Roxanne en esta temporada de Halloween no se sorprende con esas escalofriantes y alucinantes nuevas máscaras de animales, criaturas, carnaval, entre muchas más. A lo largo de todo el video te voy a enseñar donde las puedes comprar, sus precios, sus variantes, donde y como te las puedes colocar sin ningún problema. Recuerda que estas máscaras son por tiempo limitado, así que aprovecha este video y sin más que agregar yo soy un sui. Y aquí comenzamos. Y bueno mis globos, para comenzar este excelente video lo primero que tienes que hacer es ubicar a Madan Nazar. Esta pues viajera que es un poco hippie, le gusta más bien gitana, le gusta moverse por todos lados. En mis videos de desafíos diarios puedes encontrar las ubicaciones todos los días. Manejan 6 tipos de máscaras dentro del apartado de máscaras como vienen los mapas y todo lo que maneja Madan Nazar. Son 6 tipos de máscaras de monstruo, terrorífica, carnaval, asesino, criatura y cerdo. Claro no podía faltar. Te recuerdo que cada tipo de máscara te cuesta 150 dólares. Vale, cada una. No importa cualquiera se adquirir. Es lo mejor de eso es que están muy baratas y muy económicas. Otro dato muy importante es que adquiere las que más te gusten. Ya que en la página oficial de Rockstar te menciona que estas máscaras son por tiempo limitado. O sea que va a estar posiblemente esta semana. Acabando la semana se van a ir y hasta el próximo año ya que al parecer la lanzaron por Halloween. Estoy suponiendo. Puede ser que dure dos semanas o el mes completo. Pero de que las quitan, las quitan ya que te especifica que es por tiempo limitado. En lo particular yo compré todas. Si no tienes mucho efectivo compra una o dos o hasta tres de cada una de las que más te gusten. Están muy geniales los diseños. Hay entre de diablos, las de cerdo la verdad están muy originales. Si nos vamos un poco al GTA la verdad es que también manejan muchas máscaras. Pero sinceramente es muy muy diferente el diseño. Ya que aquí en el Red Dead se acopla bastante al diseño y al material de la época. Ya que no es el mismo material que se maneja en la actualidad. Estas máscaras la verdad es que ya habíamos tenido una máscara previamente que nos salió en el perista. Pero se me hace una novedad muy importante ya que soy muy fanático de este tipo de detalles que puedas meter al juego como prendas, accesorios. La única pues desventaja de estas máscaras es que no las puedes usar con ningún tipo de sombrero. Te lo explicaré más adelante en el video en el campamento. Pero yo te puedo, como te dije, te puedo recomendar que las uses así se den muy padres. Le pongas un peinado largo, un peinado corto ya es tu decisión. Hay una gran variedad de máscaras. Te recuerdo que en mi video anterior te mencioné que podías escoger o más bien podías tener gratis hasta 5 máscaras. Algunas por tener lo que es en el tipo de rol o más bien en el pase de forajido nivel 10 o 20. En el club de Willard Raison y otras por pues cada tipo de rol que son 3, una de cada una. Checa el video, te dejo el link en la parte de abajo para que veas cuáles son las que te dan totalmente gratis los colores. Obviamente tienes que adquirir una máscara de estas para poder adquirir el color totalmente gratis en tu armario. Pues nada mis lobos, he explicado una vez todo esto y una vez que avise todo el tipo de máscaras. Vámonos al armario para explicarte cómo las puedes colocar y cómo puedes hacerle. Una vez que te encuentres en tu armario también puedes ir a cualquier sastrería o tienda. Obviamente con armario pues toca meterse para que puedas ver el apartado de máscaras. Hay que bajar e ingresar al apartado de máscaras y ahí vas a poder encontrar toda la variedad que tú has adquirido con Madame Nazar. En este caso yo adquirí la variedad de las 6 piezas diferentes y dentro de cada una, por ejemplo, carnaval, asesino, monstruo, vas a encontrar todos los colores y diseños que compraste dentro de cada una. Aquí te pongo el ejemplo de la de monstruo, por ejemplo, yo compré todas, pues tengo todas. Si tú compras 2 o 3 de monstruo, son las 2 o 3 que te van a salir dentro de tu armario. Aquí también te las puedes colocar. También es importante, sepas que puedes colocar las máscaras para llevarlas en el caballo y no tener que venir hasta el armario para colocártelas. Puedes colocar un máximo de 5 a 7 máscaras, porque digo de 5 a 7, 5 con la alforja mejorada te permite llevar hasta 5 atuendos y 5 máscaras. Y 7 es con la alforja de coleccionista mejorada, la de coleccionista. Ojo, la tiene que tener tu caballo activo para que puedas llevar hasta 7 tipos de máscaras diferentes. Como ves, yo tengo 6 de 7, me falta una. Lo que tienes que hacer es poner sobre la máscara, darle guardar en el caballo como es con cuadro. Y listo, ya me la guardo, tengo la 7. Y si la quieres quitar, es seleccionarla y con cuadro darle quitar del caballo. No te la eliminas, simplemente te la quita del caballo. Y ya las puedes colocar y seleccionar desde ahí mismo. Es muy importante también que sepas que si te colocas un sombrero, te va a quitar en automático la máscara. Y ahí pues ya estaríamos en problemas. Una vez que te encuentres en tu caballo o a un costado también funciona. Pues hay que presionar L1, cuadro, cuadro. Irnos al apartado de máscaras, L2, R2. Ahí te van a salir todo el tipo de máscaras que tú hayas guardado dentro de tu caballo. En este caso a mí me salen las 7. Tengo que seleccionar la máscara, dejarla colocada sobre la que quiero. Por ejemplo, ahí la avanzo un poco con R2. Se quita la que tiene y se pone la otra. Si te quieres quitar totalmente la máscara, tienes que ir forzosamente a tu armario o tu caballo. No lo puedes hacer desde fuera. Ejemplo, lo selecciono sobre la palomeada sobre la que ya tengo colocada. Ahí lo dejo caer y listo. Quita la máscara y así puedo andar sin máscaras para no tener ningún tipo de problemas con la autoridad. Es de suma importancia, sepas una vez que tengas colocada tu máscara, no vas a poder ser atendido en ningún tipo de local de cualquier estado. Ya sea sastrería, tienda, armería, ningún tipo de local incluyendo el correo a diferencia del perista. Que es el que sí te puede atender ya que es un negocio totalmente ilegal. Tú te aproximas a la sastrería, no vas a poder ser atendido en ningún negocio. Adicional, si te aproximas a las autoridades con la máscara colocado, vas a recibir hasta tres advertencias de que te quites la máscara. Tenemos la primera, si tú no te quitas la máscara, te vuelven a advertir. Obviamente sería la segunda. Y la tercera, pues sería ya la llamada de atención definitiva donde vas a recibir totalmente balas por permanecer con la máscara. Este efecto funciona también pues con los pañuelos que tengas o paliacates que tengas en la parte de arriba cubriéndote la cara. Y bueno mis lobos, hasta aquí con este pedazo de vídeo. Le quiero hacer bastante a Itz, gente de mi clan, siempre fiable y siempre ayudándome en estos excelentes vídeos. Te recuerdo que te subí la información a lo largo de toda la semana. Te recuerdo que yo soy Insui y nos vemos hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!